y creo que mi gente bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal en este nuevo vídeo le estaremos mostrando lo importante que es darle siempre un poquito de aguacate a nuestros vetas miren cómo está ya cuando el veta cruza de una etapa ya bueno de un tiempo llámese después de un mes y medio dos meses es bueno de vez en cuando ponerle un pedacito de aguacate yo se lo pongo así miren enganchado ahí es sólo le da vitamina lo mantiene con un buen brillo un buen brillo también es un alimento que el día que usted no quiere echarle hígado además para salir de la rutina también sería bueno ya que usted echándole hígado 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 el pez se pone flaco porque está cansado bueno al igual que uno si le dan la misma comida siempre uno se aburre así mismo se pone nuestro pez yo no sé si ustedes se han dado cuenta que a veces que ustedes le echan la comida al pez y no se la come no se la come siempre queda ahí en él en el fondo eso es porque ya nuestro pez está agotado que está harto de la misma comida entonces no se la quiere comer que es mejor que agarrar de vez en cuando y cambiar de la comida ellos casi no se ven porque como es oscuro el tanque pero miren donde lo pongamos así que si usted tiene la oportunidad de darle diferente comida a su pez beta sería muy bueno aparte de que el aguacate lo de paracita le da un brillo le da un buen brillo y lo mantiene siempre saludable aunque sea una vez a la semana o dos veces a la semana usted se lo puede poner yo a lo mío se lo pongo así cada quince días una vez a la semana dependiendo como esté el día miren qué bonito así que ya ustedes saben mi gente para que su pez crezca sano fuerte que la alimentación es algo muy importante en el pez siempre de la tren de variar de la comida sea con hígado alimento comercial aguacate y así sucesivamente yo te voy a ver como su pez va a tomar un buen brillo un buen porte físico porque a la modalidad en la que se se está utilizando el beta ahora el que más aguante es el que tiene mejor físico así que ya ustedes saben estaremos dejando nuestro número hay tenemos unos cuantos beta disponibles todos esos betas lo tenemos disponible ya esos betas todos están probados tienen un buen físico les voy a mostrar ahora miren pueden escribir mi amigo salida dejaré el número hay y mi número de teléfono digo si mi número de teléfono yo tengo un número y un whatsapp yo tengo el whatsapp o lo que tengo es así que ya ustedes saben